Deportivo Petapa ha concluido una jornada más de entrenamiento de cara a poder jugar su primer partido de local en este torneo clausura 2017 y lo hacen con tranquilidad motivado luego de haber vencido a Xelahumar y Composeco en Quetzaltenango en la primera fecha de este campeonato y lo hicieron ganando con dos goles de Janderson Pereira, el jugador que ha sido refuerzo este campeonato y que espera seguir en esa senda para contribuir a que el equipo de Petapa sea protagonista y está con nosotros Janderson, bienvenido a Antigua Sports, cuéntenos un poquito de ese partido, cómo vivió el debut con Deportivo Petapa y cómo se han dado esas dos anotaciones que al final le han resultado dando los tres puntos a este equipo, bienvenido Buenos días, sí, sí, se vivió con mucha ansiedad, quería debutar pronto con el nuevo equipo, con la nueva camiseta y así que bueno, pudimos gracias a Dios anotar dos goles que sirvió para el equipo sumar Sí, era un partido demasiado complicado, se marcaba de pronóstico reservado sobre todo porque Xelahumar presentaba un técnico nuevo, estaba de local y esa cancha con ese clima siempre había sido complicado, ¿cuál cree que fue el fundamento para que Deportivo Petapa se quedara con los tres puntos? Creo que mantuvimos el orden, esperamos a ver qué hacían ellos los primeros minutos y después cambiamos sistema ahí rapidito y mantuvimos el orden creo que fue la clave, mantener el orden y salir al contragolpe rápido como hicimos Cuando le toca salir del Club Social y Deportivo Municipal, ¿se imaginaba un debut con Deportivo Petapa como el que se dio marcando un doblete y ya empezándose a ganar el cariño de la afición petapeña? Uno se imagina siempre jugando bien y marcando, convirtiendo, pero doblete la verdad que no, que no estoy muy acostumbrado a hacer doblete en un partido, como dije a un par de compañeros tuyos, yo quedo contento en darle una asistencia a un compañero me acuerdo que marcando goles a veces y bueno, se dio así y se doblete y sirvió como te digo para el equipo, ¿no? ante un rival muy duro que fue Xela Siempre dicen los que son amantes del fútbol que el partido más complicado es el que está por venir y ahora que tiene que ser Deportivo Petapa y Yanderson Pereira para mantener esa senda de victorias y por qué no concatenar un segundo triunfo consecutivo Hay que seguir con humildad, trabajando como venimos y hacernos fuerte en casa sabemos que los rivales siempre se hacen fuertes en sus canchas así que Petapa va a ser lo mismo, va a ser fuerte acá y bueno, esperemos dejar el triunfo acá en casa Por último, Yanderson, ¿cómo se ha acomodado a este plantel de jugadores, al cuerpo técnico y también a la ciudad? Tengo entendido que se ha cambiado de residencia, por ahí esos cambios pues siempre son los que tiene que hacer el futbolista cuando inicia una nueva etapa Bien, bien, la verdad que los compañeros me recibieron muy bien acá junto con el cuerpo técnico como una familia acá, verdad, la verdad que me siento muy cómodo acá y a la ciudad me estoy adaptando, opa, perdón, me estoy adaptando a la ciudad, ciudad chica, casa nueva, vecinos nuevos así que vamos bien, por ahora vamos bien con la gente Muchas gracias y éxitos Bueno, muchas gracias, un abrazo Yanderson Pereira, jugador de Deportivo Petapa, ha venido al club para aportar sus anotaciones y así sigue pensando en el partido del próximo fin de semana Nosotros continuamos con más información en Antiguo Sports ¡Gracias! 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 ¡Gracias!